Soy de resguardo indígena de Nucido, municipio de Frontino. En artesanía de Shakira, pues yo diría que es mi cultura, en Veracatío. Hace dos años que me invitaron a unas mujeres emprendedoras y me incluyeron ahí, entonces ahorita pues estoy mejorando mis productos a vender. Durante estas actividades, ya llevamos dos días, me encuentro contenta, feliz, me siento orgullosa de que soy una mujer indígena. Sería muy bueno que sigan así con la gobernación, que nos siga invitando en cada invento, entonces me gustaría que nos sigan apoyando. Mis productos son derivados del plátano, producido en cañas gordas. Son productos netamente naturales, me enfoqué más en la harina porque son productos tradicionales de nuestras abuelas. Entonces yo hice una técnica de agroindustria alimentaria y a partir de eso la profesora nos impulsaba que ustedes se prepararon con alimentos, tienen muchos conocimientos, si les surge una idea con alimentos algún día y que tengan la oportunidad, sáquenla en la flota, no les dé miedo. Entonces yo era que esa idea como de sacar esa harina, esa harina, cuando me llegó esta oportunidad de mujeres emprendedoras, yo dije esta es la oportunidad, voy a sacar mi producto, voy a empezar a transformar el plátano, a ver cómo me va. A base de esto he sentido que me he sentido muy apoyada por la gobernación y todo y me ha ido muy bien gracias a Dios. Y mi producto gusta mucho, es muy importante porque nosotros así nos damos a conocer, damos a conocer y conocemos otras ideas de negocio. Mis productos se llaman Crisly Delicias, son pasabocas elaborados de forma natural a base de panela y almidón y queso, yemitas de queso y polvorositas. A través de mujeres emprendedoras la capacitación ha sido fundamental, ha sido fundamental porque gracias a ella hemos abierto como otros campos para proyectar nuestra empresa. Estos escenarios son muy importantes porque a través de ellos podemos dar a conocer los productos a otras personas y hacer enlaces con otras emprendedoras. Es poder tener nuestra propia empresa porque esa es la idea, tener una propia empresa y poder darle la oportunidad a otras personas para que también dependan de esta empresa. Muy buena idea, o sea, damos muchas gracias por ejemplo a la gobernación, que tenga en cuenta a las mujeres para que las puedan apoyar y también sería muy bueno que también tuvieran en cuenta a estas personas en situación de discapacidad que también tienen talento. Nos ha ido bien sobre todo porque se ha ido dando a conocer el talento de mi hija que a pesar de su situación de discapacidad ha podido salir adelante mostrando sus obras y ella mostrando con su discapacidad que la discapacidad no está sino en la mente. Desde que nació mi niña, mi hija, pues ya me he dedicado prácticamente a ella por su discapacidad, pues por apoyándola a ella porque ella siempre ha mostrado interés en querer salir adelante, entonces siempre he estado pues como pendiente de ella, o sea, desde ese preciso momento yo renuncié a mi trabajo y me he dedicado de tiempo completo a ella y apoyarla a ella con su talento. Para mí es demasiado importante porque las mujeres aún todavía tenemos el miedo a enfrentarnos a nuevos retos y pues obvio que sí necesitamos pues como una ayuda porque aquí hemos aprendido mucho y entre más aprendemos, más afianzamos nuestro conocimiento y vamos a estar más empoderadas con nuestros emprendimientos. Gracias. 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 Gracias.